¡Hola gente! ¿Cómo estáis? Yo soy Nick y estamos aquí de vuelta en el episodio 2 de Road to All Kids. Y bueno, estamos aquí de vuelta con Bryce y con Zolo. Y bueno, esta vez en este episodio nos tocan... ¿Qué kids nos tocan? A ver, el Fisherman y el Spiderman. El Spiderman no está mal. Así que nada, vamos ahora con la primera partidilla chicos. Vale chicos, pues estamos aquí en la primera partidilla y nos toca el kit Fisherman que nos da una caña de pescar y 5 pescados. Es difícil matar a alguien con la caña pero lo vamos a intentar. Y por aquí tenemos a Bryce y Zolo está allí. Vale. Todo, o sea, a vuestra derecha estoy. Vale. Yo voy... Ya sabéis que yo soy un mago. Y yo voy a ver seguramente. No pasa nada. No pasa nada, Zolo. Te queremos. Aunque no es el último capítulo que gano... Eres el factor sorpresa. Exactamente. A mí me gustó. A esta factor sorpresa, a todo el mundo. Voy muy bien, tío. Voy muy muy bien. Esta la ganamos chicos. Que voy súper bien. Cada vez lo dijiste la otra. Y casi daño. Lo malo que no tengo... Vale, ahora ya tengo para pegar. Vale, y ahora arco aquí. Esto aquí. No, pero es que esta voy muy muy bien. O sea, no debería perder. No debería. ¿Me suena el móvil? Claro que sí. ¿Por qué? Porque estoy grabando. No, tío. Un youtuber no tiene... Un buen youtuber no tiene vida social. ¡No! Es que has cabreado Machirino. ¿Me lo has invocado? Toma. Me ha acabado... Hay uno que siempre... Martín, ¿estás con nosotros? Martín. Uf, si me muero aquí... Pues que la lío. Vale. Veréis, me fui hacia tu derecha y maté a uno que me robó la kill. Y como me robó la kill, me cabré. A ver. Tengo cosas para ti de diamante. Tengo un poco de todo, biches. Vale. Ah, tenía que haberlos matado con la caña, es verdad. Bueno. Se hace lo que se puede, chicos. Que son... Es muy difícil ganar partidas con estos kits. Ya lo sabéis. Vale, vamos a tirar aquel. Que va muy chetado. Y quiero yo la kill. Me la ha dado a mí. Yupi. ¿Estás todo aquí arriba? Sí, sí, soy yo. Soy yo. Sigue, sigue. Estoy avanzando. Zolo, ¿sigues vivo? Pues yo estoy solo aquí, amigo. Madre mía. Vale, a ver si... Hay que seguir por aquí, Bryce. ¿Me ves, no? Bueno, estoy haciendo puente. ¡Hija de puta! ¡Me mato por detrás! ¡Ajá! Por detrás. Eh, hay uno haciendo puente al medio. Que se va... Le voy a dar un flechazo. ¡No! ¡Qué mala! Pin. Y pin. Y pin. Me acabo de hacer una triple kill. Tran-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan. Eh, ¿me disparaste tú? Sí. ¡Qué cabrón! Sí. Vale, quedamos cuatro. Quedamos cuatro. ¿Me disparaste tú ahora? Sí. No, ahora no. Vale. La segunda vez no. No, ya, ya. Es que me dispararon desde allá. Ten cuidado porque... Voy a disparar. Vale, es que hay que hacer... Haz puente tú ahí, Bryce, porque... No me la quiero jugar. Sí que este que estaba haciendo puente lo pude matar con la caña, pero... No, no. Haz puente por ahí, Bryce, si puedes. Eh, ¿hacia dónde? ¿Hacia el centro? No, hacia aquí, donde sigue este puente. Ah, vale. De manera. No tengo para hacer puente. Eh, toma. Ah, y toma pantalones de diamante y botas de diamante. No, toma, te tiré bloques aquí. A ver, ¿dejas de hacer el tonto ya? No. No, yo os decía al que está tirando a dos flechas. Te tiré cosas de diamante aquí. Bueno, te las llevo. Vale, cuando llegues avisa. Llegué. Vale, toma. Hay que hacerlo para el tonto. Llegué, por potable. Toma, Bryce. Ahí. Yo me orgasmo. Uy, yo me caigo hasta el creativo. Tiene una espada de diamante. Eh, sí. Tivoinde, tivoinde. Toma. Vale, comemos. Está disparando, eh. Está disparando. Ya, ya lo veo. Es un camper, es un camper. Sí, sí, ya se ve. Es una chica gamer. Pero, quedan... Queda más gente, o sea, aparte de este tipo. Perdón. Vale, sal. No dispares, no dispares. Vale. Yo le empujo a mi energía mística. Vale, Q de la agua, me gusta. Y nada más. Vale, comemos. La comida que nos da el kit. Veréis, apuntadme ahí como Robin Kuzo. Laika Pro. No tengo pico, tío. Es que tengo pocos bloques. Cago en... Voy a hacer puente yo, eh, Bryce, por arriba. Vale. Si quieres, ven por arriba. Dime si me dispara. Tío, huevos, 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 huevos. Qué corto. Huevo podrido. No he visto tanto huevo en tu vida. Venga, chulo. Se esconde dentro, se esconde dentro. Que se esconda, que le va a ir una, chaval. Y... Y falta alguien. Vale. No, Bryce, cuidado. ¡Brice! ¡Brice! Vale, le he dado, le he dado. Está mal de vida. Sigue, sigue, sigue haciendo puente. Yo te cubro. Está aquí dentro, está aquí dentro. Sigue haciendo puente. Yo te cubro. Si sale... Uso manzana, uso manzana. Tiene más a lado. Vale, vale. No hay fallo. Tiene espada de diamante, ojo. Vale. Ya estamos, ya estamos, ya estamos. Estoy esperando aquí en el rincón. Vale, ten cuidado, ten cuidado. Casi me caigo. Afuera. ¿Estás vivo o solo? No, estoy vivo, eso puedo ver. Está aquí, está aquí, ¿lo veis, no? Sí, pero espera que... Está dentro, está dentro, está dentro. La lié aquí, no tengo pico. Ah, sí, sí, tengo pico. No, no te... Vale. Pues queda alguien, tío. Sí. Curu. Que no sé dónde está. Solo, ¿sabes dónde está? Estoy buscando el perro. O al perro. O al lajarina. Ah, vale, lo veo, lo veo. Obray, para atrás, para atrás, por donde vinimos. Espera, que yo tengo que tirar mucho. No, no tires nada, que en total solo queda ese. No, pero, es que tienes para diamante, armando la... O sea, peto de diamante, pantalones de oro, botas de oro, diamante y... Están por aquí en la esquina, ¿sabes? Sí. Está bien, te están en la esquina por fuera. Me caguen. Toma. Vale, a ver. Ya no tengo más comida de esta, así que uso de esta. Va por detrás. Va por detrás de acá. Ya, ya lo veo, lo veo. Es que tengo que matarlo con la caña, tío. Sería la caña. Ja, ja. No lo uso yo, eh. El tumor. A ver. Se va a poner ahí a campear. Bryce, cuidado, voy a pasar, eh. Vamos los dos, Bryce. Vamos. Voy yo. Se viene. Se viene. Se la juega. Ahí está. Vale. Bryce, ¿te acuerdas aquel día que te dije que eras mi mejor amigo y que te quería? Y que todas esas cosas bonitas. Y que es caldo. Todas esas cosas bonitas. Con la caña. No, para. No me mates, no me mates, no me mates. Es que tengo que ganar por el vídeo. Ja, ja. No quiero. Sí, no. No, no, Bryce, cabrón. Es porque huye, tío. Me estoy haciendo un lío. Me voy a caer en la... Ahí está, chicos. Y hemos ganado esta primera partida súper divertida. Y nada, vamos a la siguiente. Vale, chicos, estamos aquí ya en la segunda partidilla. Esta vez estamos aquí con el Mike. Y nos toca el kit Spiderman. Hola. Que nos da 15 co-webs, perdón, que es bastante troll. Una armadura alternada roja y azul de cuero. Y ya digo que si me toca pechera de diamante o botas de diamante, que es lo que tengo azul, me lo pondré. Casco y pantalones no, porque la pechera y las botas es lo que nos dan azul. Entonces, bueno, para ir un poco mejor de armadura, porque ir full... Está mal eso. Es para ir mal, es al revés. No, la cabeza la tiene roja. Sí, pero... Ya, bueno. Las piernas las tiene azules. Es que hay azules por atrás. Más bien. Sí. Podría decirse que sí. Ok, vamos a ver... Sí, lo hay en cofre acá. Hay en algunas islas que sí, que solo hay uno. Te tocó la isla mala. Sí, la peor me tocó. Vale. Nick, voy a tu isla. Vale, yo voy a intentar matar a este tío sin que me mate. Me gustaría que te diera alguna caña con la que te pudieras teletransportar, tío. O algo así. Claro, claro. Chetado no... No decían chetado. Quiero tus cosas. No, me mates. ¡Ja me maten! Ahí está. Cuidado, cuidado, cuidado. Vale, esto así. Esto así. Y a ver si matamos... ¡Gol! Me quedaron un flechazo. Ese jugador... ...cutre... ...campero... ...asquerioso. Cuidado, Mike. Si querés flechas, tengo para vos. Once tengo. Cuidado, cuidado, se toma manzana. Cuidado, 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 sal de ahí. Comida, Mike. Uno tengo. Toma. Un pescado. Y flechas. Ahí te tiré flechas. Se cayó uno. No sé si los agarrás o se cayeron. Toma, lo maté. Quedamos siete, Nick. Cuidado, ahí hay uno chetado. Cuidado. Sí, lo estoy viendo. Cuidado, no, ahí tiene arco P. Cuidado, sal, 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 sal. A tirar cosas. A tirar penitiles. Mierda, qué mal los he utilizado. Vale, cuidado. Estoy bajando, Nick. Porque hagan los cofres de cosas que no tengo. Ahí estamos. Es que no le puedo dar bien, tío, desde aquí. Mierda. Cuidado, Nick. Me va a matar, Mike, si no haces nada al respecto. No tengo ni bloques. ¡Me la tiró! ¡Me la tiró! Madre of God. Vale. ¡Nos atacan, Nick! ¡Nos atacan, nos atacan por atrás! ¡Me mató! ¿Qué hago, qué hago, qué hago? ¿Cómo es? Se toma manzana, tío. Me dio un espadazo que volé. No, le puse lava. Pero no le puse. ¡Cowes, Nick! ¡Cowes! No tengo comida. Vale, está abajo. No tengo comida. ¿Qué hago? No tengo pico tampoco. Dios. ¿Dónde está, Mike? Ya te digo. Si pudiese pasar... ¿Ahí, lo ves? Sí, sí, lo veo. Es que hay una valla ahí que no... No, 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 no. Dispararme no. ¡No! ¡Hijo de puta! Se quema. No tengo flechas. Muere quemado. Ya murió. Sí, pero las cosas también y no me interesaba. Eh, no, algunas no. Algunas no. Quedan dos, Nick. ¿Quedamos dos? ¿Dónde está? Sí. No, no tengo comida. No tengo comida. Buscar en alguna de esas islas. ¿Dónde está el que queda? No sé la verdad. Ah, lo podés ver ahí, a tu izquierda, con el zoom de cosas lo podés ver. No lo veo. A ver, tal vez... Ah, está en una isla, te lo tapa la cosa. Te tapa la casa. Eh, yo necesito comida, o sea... Buscar alguna de esas islas, que igual el otro no se va a morir. ¡Dale! ¡Dale! ¡Sí! ¡Yol! ¡Yol! Se cayó. ¡Qué épico, chicos! Bueno, pues hasta aquí el... Este Road to All Kids. Que ya iba siendo hora de que lo subiese. Así que nada, espero que os haya gustado mucho. Y ya sabéis, like, favoritos, comentadnos en próximos vídeos. Y hasta otra. ¡Adiós! ¡Adiós!